Un vigilante de una estación de servicio de San Alberto Cesar, está siendo señalado por las autoridades del homicidio de un habitante de calle, solo porque este pedía alimentos en dicho lugar. Consternada se encuentra la comunidad del municipio de San Alberto Cesar, luego que en un trágico hecho fue asesinado un habitante en condición de calle, al parecer, por un vigilante de una estación de servicio de dicha localidad. Según las primeras informaciones, el hoyo exiso se encontraba pidiendo agua y alimentos en dicha estación, cuando el vigilante en reiteradas ocasiones le pidió que se fuera de allí y al hacer caso omiso, desefundó un arma de fuego y le propinó varios disparos en los pies a fin de hacerlo ir, sin embargo, logró impactarlo a la altura del cuello dejándolo tendido en el piso en plena vía nacional. Para las autoridades, el hecho es materia de investigación y busca andar con el paradero del hombre, quien se dio a la huida. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Sijín quienes arribaron al lugar, trasladándolo hacia la morgue de medicina legal de una población aledaña, donde realizarán la necropsia de rigor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.